Hola amigos, ¿cómo están? Les hablo su amigo Jalman González, bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero hablarles sobre el tema de la válvula niveladora de las bolsas de aire. Recuerden que este vehículo viene dotado con un sistema neumático a base de aire por medio de la válvula niveladora que es la que regula las bolsas de aire. Y pues en este caso siento el vehículo muy rígido. ¿Por qué? Porque las del tander, las del cabezote, las cuatro bombonas o bolsas de aire están trabajando muy bajitas. Y las del trailer, la válvula niveladora que es independiente, está inflando mucho. Entonces vamos a bajarles a las del trailer un puntico, dos punticos para que trabajen en donde es. Y las del cabezote las vamos a subir un poquito porque están muy desinfladas. Recuerden que las bolsas de aire o bombonas dejan de trabajar en un punto exacto para que tenga un recorrido perfecto amigos. Si no lo hay, el vehículo va a trabajar o muy duro o amigos, o las bolsas de aire se van a estar dañando por no trabajar como deben. Ahí les voy a mostrar amigos, cómo lo vamos a hacer para que ustedes aprendan. La buena gente, vean les voy a mostrar la bombona bolsa de aire, cómo están trabajando, están trabajando bajitas, vean si ven, están acá sobre el plato. Necesitamos darles en esta parte amigos, aquí, que quede un poquito retirado para que tenga su recorrido. Aquí tenemos la válvula niveladora, ya la solté amigos, vean aquí estamos con el paisita, los buenos de los buenos de los buenos, aquí en dos y medio amigos. Esta es la válvula niveladora amigos. Vean amigos, que vamos a hacer, ya la soltamos de esta parte. Acá en esta parte, hace que la campanita me quita, por favor. Más cerca, ahí podemos ver, soltamos este tornillo y lo que vamos a hacer es calibrarla con esta parte, vean. Con esta parte, ahí. Bueno mi gente, la vamos a soltar. Ahora me estoy bien, como la pasamos. La cerquita, ya está. Listo. Vean. Y ahí, la abrimos. Vamos a prender la mula, para que empiece a subir. Bueno amigos, prendimos la mula para que sostenga el aire. La tenemos acelerada. De esta manera le vamos a dar presión. Vean amigos, de acá. Vean. Ahí, hacia la derecha un poquito. Ahí vean. Ahí vemos, como empiezan a recibir aire las bombonas. Escuchen como suena. Ahí está subiendo. Ahorita les muestro como las calibramos. Apretamos el tornillo, vean. Acerca la mapanita. Ahí está subiendo, vean. ¿Sí ven? Apretamos. Vean amigos, ahí está subiendo. Vean, les muestro como va subiendo. Vean, la distancia del plato. Vean, ¿sí ven? La distancia del plato. Vamos a caminar a ver así. Recuerden, hacia arriba amigos. Infla, hacia abajo pinza. Infla, hacia arriba, hacia abajo pinza. Vamos a dejarla ahí a ver como, como queda amigos. Vamos a calibrarla otra vez. Vamos a calibrarla otra vez. Esta parte tiene un recorrido amigos, acá. Acá tiene un recorrido donde podemos también con esta parte calibrarla, vean. Con esta. Soltando ese tornillo podemos calibrarla acá. Bueno. Al ponerla acá. Amigos, vean como nos queda. Aquí ya le aseguramos a la varilla que va a este eje. Y ya donde nos queda, vean. ¿Vean donde nos queda? Ya queda con recorrido. Ahí. Está la válvula calibrando para que queden todas las cuatro bombonas. Muestre las de adelante, paesita, por favor. Las de adelante allá. Muestra la cámara allá al fondo. Ahí. Listo, paesita, allá. Ahí nos quedó, mi gente. Ahí nos quedó. Lo que hacemos es asegurar la torquita, paesita que está aquí la torquita. Aseguramos, vean. Aseguramos la varilla que va al eje donde van a sentar las dos bombonas. Ahí pueden ver las dos bombonas. Y vean como nos quedaron las traseras y las delanteras. Están un poquito más pichadas porque el vehículo está en la parte donde hay desnivel. Pero ya nos subieron. Ahí las toleramos. Apretamos muy bien ese tornillo, vean. Bueno, mi gente. Acá pueden ver cómo nos quedaron, vean. El recorrido que ellas tienen para que puedan trabajar bien. Si ven, vean. Ahí sí ya mira el espacio. Que ella debe tener para su recorrido. Bueno, amigos. Ahora vamos para el trailer. El trailer. Están inflando demasiado. Vean. Ya está subiendo bastante. Entonces lo que vamos a hacer es bajarla un poquito para anivelar el trailer. Bueno, amigos. Vean. Vean cómo está. De inflada, amigos. El recorrido que tienen. Lo que vamos a hacer es, con esta buena niveladora, la cual se encarga de inflar seis bombonas del trailer. Vamos a calibrar la igual. De la misma manera. De la misma manera. Soltamos. Acá. Y dejamos que bajen un poquito, vean. Amigos. Ahí empieza a bajar. Empieza a desinflar. Que no queden tan infladas porque nos quedan duras. Y aparte de todo, se pueden a veces estallar o bañar el tema del neumático. Además, queda muy duro y se desajusta el vehículo tanto. Demasiado, vean. Bueno. Aquí les voy a mostrar, ya. Soltamos. Y apretamos, vean. ¿Qué pasa? Que sigue escapando. ¿Por qué? Porque no le hemos cobrado una ranura. Soltamos. Subimos un poquito. Esta subimos o bajamos, vean. Esta, esta. La. La varilla para graduar, vean. El graduador, vean. ¿Sí lo ven? Ahí. Bajemos un poquito, bajémosla. Listo, amigos. La subimos, la dejamos ahí y la apretamos. Esto es lo que tenemos que hacer. La parte de adelante la solté para poder mostrarles esto. Pero el graduador como tal es este recorrido que tiene acá. Ahí lo pueden ver, vean. Entonces, bien apretadito. Y listo, mi gente. Ahí quedaron cuadradas de bombola en el trailer. Ahí pueden ver, mi gente. Válvula niveladora. Veanla. Su varilla. Aquí tiene también para graduaciones. A veces cuando no da acá, amigos. Podemos graduarla de esta forma acá. Acá. Hay que, ya listo, bajamos. La dejamos donde es su recorrido. El trailer. Siempre infló un poquito más que el cabezote. Entonces, hay que daros bien, amigos. Ya nos queda más suave el vehículo. Y trabajando bien el sistema neumático. Mis queridos seguidores, voy aquí, ayudándole en las buenas y en las malas. También le jala la mecánica del hombre. Mejor dicho. Bueno, mi gente. Es conducirnos más. Es también hacerle a la mecánica. Rebubicados. Amigos míos. Aprendiendo más. Enseñándole a mi gente, a la gente. Ustedes los videos. No nos importa ensuciarnos. Así manejemos carro nuevo, amigos. No importa. Lo importante es enseñarles. Con mucha amistad. Vean. Rebubicados. Vean. Como perro de calle. Aquí estamos. Para el paísita. Quiero mostrarles. Amigos. Como equipo que somos en carretera. Mi gente linda. Vean. Donde el paísita. Aquí les quiero mostrar. El emprendimiento. Un gran negocio que tiene acá en el 2 y medio. Vean, mi gente. Tenemos acá la oportunidad de tener nuestro logo. Vean esta. Mi gente linda. Vean. Qué belleza. Vean, para el paísita. Vean, para acá. Vean esta belleza. De tallazo acá. De lujos colombianitas. Para doncel. Como ven, amigos. Esta es la cultura. Ya saben, mi gente linda. Vean. Quiero mostrarles. El emprendimiento acá del paísita. En el 2 y medio. Vean. Dios me los bendiga. Vean. Quieren embellecer su vehículo. Aquí. Los atienden, amigos. Bueno, mi gente linda. Ya les de un videito más. Espero lo compartan. Y seguimos acá con. Paisita. Paisita los buenos. Despídense de ahí. La buena, señores. La buena, amigos. Beticiones. Compartan, amigos. Y sigan mis redes sociales como Doncel Truco. La buena.